Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues miren para presentarles al nuevo ninfo que llegó del criadero de Carmen y su familia, ahorita sus hijos acaban de traérmelo, es otro macho que va a estar aquí en mis jaulas, miren se adaptó de volada aquí con los pájaros, miren, luego le gustó. Entonces es otro estilo, miren, tiene cara amarilla, miren, es él, entonces, tiene bien sanito, el otro es su hermano, el que está ahí, nomás trae él las plumas blancas y este lo diferente que tiene del otro, este es la cara amarilla, pero lo perlado ahí lo tiene, miren. Entonces esos dos que están ahí son de con Carmen y su familia, igual para comentarles que ahorita tiene, serían otros cuatro disponibles por si quieres comprarlos, pues es aquí en Lagos de Moreno con Carmen y su familia. Ahí lo puedes contactar por medio de los mensajes en el YouTube y pues ya se pondrían de acuerdo con ellos, pero miren, estos son las aves que reproducen ahí en el aviario de Carmen y su familia. Y pues ahorita el precio sí está entre los 900, dependiendo el color, pero tiene de diferentes. Ahorita a mí me gustó este perlado porque tenía ganas de un perlado con cara amarilla y ese es de la misma familia, nomás que viene lo que son las plumas casqueadas, pero todo en blanco. Miren, pues estos son mis ninfos y pues ya bien contentos aquí en la voladera que les hice y pues yo también estoy contento porque se ven bonitos, están frescos, están bien ventilados. Y para muestra de qué les gusta, pues miren el que acaba de llegar, está bien adaptado y este otro me está muerde y muerde el dedo. ¿Qué te pasó? Miren, pues ahí están mis ninfos. En esta voladera voy a tratar de tener dos parecidos, que sean dos machos, en este caso dos jaspeados y miren, dos con café y jaspeados. Y ahora el ágel amarillo, que es la cola, la tiene toda amarilla y lo que es el plumaje también jaspeado. Miren, ahí está ya adaptado. Bueno, pues gracias por ver mis videos, por acompañarme en lo que es mi canal y que te llame la atención. Y pues me da gusto que te gusten mis videos y que si por primera vez ves este video y te llama la atención, te pido que me regales un like, te suscribas. Y pues sigas viendo mis videos, apóyame, soy de aquí de Lagos. Mi nombre es César. Y recuerda que este canal es de todos mis suscriptores. Cualquier saludo que quieras o un video que quieras mandar para que salga aquí en el canal, pues aquí lo hacemos también. Y reciban un fuerte abrazo y saludo de su amigo César de aquí de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Miren, ahí está el pájaro donde le gustó estar aquí en la voladera, en la jaulita, en el jaulón. Y un saludo para la gente de León, Guanajuato. Para José Ramón Méndez de León, Guanajuato. Que recibe un fuerte abrazo y saludo de aquí de tu amigo César. Y mira, ya llegó el nuevo integrante. Pues les digo, ahí tiene disponibles aves ahorita Carmen, el aviario de Carmen y su familia. Si quieren comunicarse con ella, igual ahí en los comentarios de Rinconcitos de Lagos de Moreno aparece el número de ellos. Para que la contacten y puedan adquirir sus ninfas aquí en Lagos de Moreno. Que estén bien y gracias. Les recomiendo las aves. Son de calidad. Lo que dice es que son jóvenes y en realidad sí son jóvenes. Bueno, que estén bien y gracias por estar conmigo aquí en Rinconcitos de Lagos de Moreno. Un fuerte abrazo para todos y que tengan bonito sábado.